qué tal mi gente hola muy buenas aquí estamos tu compatriota amarillo como dije aquí ya tengo los regalitos para ustedes si es que acierta el marcador de independiente del valle que va a jugar el día de hoy a pocos minutos a poco tiempo pero ya lo estamos diciendo porque recién los tengo entonces uno de estos puede ser tuyo si es que aciertas el marcador global de que termine la final independiente del valle con sao paulo y si no hay acierta igual al final los que interactúen en este vídeo comentan comparten pues va a haber un ganador para uno de estos árbitros ok y después seguimos comentando que vamos a seguir sorteando más adelante pues nada suerte independiente del valle que está a poco tiempo de jugar el partido todas las vibras positivas para el equipo ecuatoriano y que el objetivo pues que haga otra gesta histórica para poder tener esa copa al país muchas bendiciones y suerte a todos adiós también